Urge contener el alza de precios en alimentos como el maíz y las tortillas. El gobierno lo incluyó en el paquete contra la inflación y la carestía y anunció que se cancelaría temporalmente la exportación de maíz blanco. Así se señala en el dictamen que avaló el Senado en que demanda al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, fortalezca los operativos de verificación y vigilancia de precios de la canasta básica. De acuerdo con el reporte mensual de Precios Internacionales de Productos Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los meses con precios más altos del maíz fueron entre abril y julio de 2022, cuando el maíz amarillo alcanzó hasta $306 por tonelada. Se refiere en el dictamen avalado el pasado 15 de diciembre. También se indica en el documento que para el ejercicio 2022 el valor de garantía por tonelada de maíz pasó de $6,060 a $6,278 y a finales de noviembre de este año se actualizó en $6,805.